Dios te guarde y bendiga, que despierta su amor, que te muestre favor. Dios te mire con al lado y te vas. Dios te guarde y bendiga, que despierta su amor, que te muestre favor. Dios te mire con al lado y te vas. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!